Siéntate, que te quiero explicar, sabes que hoy se me tiene que dar Mírame a los ojos y dime la verdad, si piensas que algo va a pasar Quiero, quiero dejar, noche perfecta, que hay que vivirla pa' seguir imaginándote Quiero dejar, noche perfecta, que hay que vivirla pa' seguir imaginándote Soñándote, yeah, alucinándote Sentir inside you baby, vámonos, olvídate del mundo, arriesgate, vamos a completarlo Somos mí de lo que quiero, se le complace, no me temas mi amor Esta noche es larga, perfecta como si sola y le falta Agárrate de mi cintura, mami, aguanta Y el que el ánimo te levanta, el pucarita que te ve que te encanta Y cuando estoy contigo, las horas rápidamente pasan Oye, lo que digo, dale todo al destino, todo se nos va a olvidar La perra y huelga, todo duro hasta que el sol salga No veremos que esto se caiga, tira pa'lante que yo nunca he sido una toalla Me gusta como baila Te falta poco, uh-oh, pa' que entremos en calor Tú y yo, uh-oh, uh-oh Te falta poco, uh-oh, pa' que entremos en calor Tú y yo, uh-oh, oh-oh, oh-oh Te quiero, quiero de esas noches perfectas Que hay que vivirlas pa' seguir imaginándote Te quiero de esas noches perfectas Que hay que vivirlas pa' seguir imaginándote Soñándote Soñándote Alucinándote Mamacita Tengo soñando, lo mucho que me fascina Paso todo el tiempo recordando Imaginando Tu boca junto a la mía y que tu mente te estoy acariciando Mamita, tú me tienes delirando De mi mente no te saco, te estoy pensando Mi golpe de golosina Suspensa que se combina y me hace vivir alucinando Y voy besándote, estoy besándote Tú tocándome Y voy mirándote Y voy besándote Y ya estoy loco Por volverte a ver Necesito solo un poco de tu tiempo Déjate llevar Vete el momento Solo desnúdate Y déjate explorar Quiero, quiero desear Noches perfectas Que hay que vivirlas pa' seguir imaginándote Quiero desear Noches perfectas Que hay que vivirlas pa' seguir imaginándote Soñándote Alucinándote Alucinándote La Z y la L J. Álvarez Ajá El dueño del sistema Yeah Con los verdaderos C.G.D. Bina Records Sayu Baby Lenox Duran D. Coach Los de la Fórmula Montana De Produce ¡Montana De Produce! Del Flow La Maquinaria ¡Reque!